hola 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 amigos que tal un gusto saludarles muy pero muy feliz domingo muy buenos días a todos muy buenos días a todas un gusto saludarles desde Jiquilpan Michoacán México transmitiéndoles completamente en vivo la ceremonia del domingo de Ramos y la misa para que nos ayuden a compartir sobre todo aquellas personas que por alguna eh cuestión pues no pueden estar cerca no pueden venir así que te invitamos te invitamos te invitamos a compartir te invitamos a que te quedes con nosotros y desde luego nos acompañes nos acompañes en la misa así que para todas las personas que no pueden venir pues ya estamos listos para mostrarte primeramente la procesión de domingo de Ramos y pues desde luego la misa dominical en vivo completamente desde el santuario nuestra Virgen de Guadalupe en Jiquilpan Michoacán México transmitiendo en vivo así que vamos a dejarte el audio original te invitamos a compartir comparte, 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 comparte y que se noten las reacciones en las redes sociales reaccionale, reaccionale 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 Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en veredos quieras, viva mi Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva mi Cristo Rey. Viva Cristo Rey, vivaikum na Each Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva mi Rey! ¡Viva mi Rey! ¡Viva mi Rey! ¡Viva! ¡Viva mi Rey! 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 ¡Viva! ¡Viva mi Rey! 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 De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. 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 Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes de Asimos Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús A traición y darle muerte, pero decían Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón El leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús Algunos comentaron indignados ¿Por qué minas que derroche el perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó Déjenla ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes Y pueden socorrerlos cuando quieran Pero a mí no me tendrán siempre Ella ha hecho lo que podía Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio Se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo El primer día de la fiesta de los panes a Quimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le preguntaron a Jesús, a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Díganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso Arreglada con divanes Prepárenos allí la cena Los discípulos se fueron Llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer Llegó Jesús con los doce Estando a la mesa Cenando les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes Uno que está comiendo conmigo Me va a entregar Ellos Consternados Empezaron a preguntarse A preguntarle una y otra Otro ¿Soy yo? Él respondió Uno de los doce Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo El hijo del hombre va a morir como está escrito Pero hay de aquel que va a entregar al hijo del hombre Más le valiera no haber nacido Mientras cenaban Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos Una copa de vino Pronunció la acción de gracias Se la dio Y todos Bebieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que se derrama Por todos Yo les aseguro Que no volveré A beber Del fruto de la vid Hasta el bien Que se ve el vino nuevo En el reino de Dios Después de cantar el himno Salieron hacia el monte De los olivos Y Jesús les dijo Todos ustedes Se van a escandalizar Por mi causa Como está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas Pero cuando resucite Iré por delante de ustedes A Galilea Pedro replicó Aunque todos se escandalicen Yo no Jesús le contestó Yo te aseguro Que hoy Esta misma noche Antes de que el gallo cante Dos veces Tú me negarás tres Pero él insistía Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y los demás decían lo mismo Fueron luego a un huerto Llamado Getramaní Y Jesús dijo a sus discípulos Siéntense aquí Mientras hago oración Se llevó a Pedro A Santiago Y a Juan Empezó a sentir terror Y angustia Y les dijo Tengo el alma Llena de una tristeza mortal Quédense aquí velando Se adelantó un poco Se postró en tierra Y pedía que Si era posible Se alejara de él Aquella hora Decía Padre Tú lo puedes todo Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Volvió a donde estaban Los discípulos Y al encontrarlos dormidos Dijo a Pedro Simón ¿Estás dormido? ¿No has podido velar Ni una hora? Velen y oren Para que no caigan En la tentación El espíritu está pronto Pero la carne es débil De nuevo Se retiró Y se puso a orar Repitiendo las mismas palabras Volvió Y otra vez Los encontró dormidos Porque tenían los ojos Cargados de sueño Por eso No sabían Qué contestarle Él Les dijo Ya pueden dormir Y descansar Basta Ha llegado la hora Miren que el hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vamos Ya está cerca el traidor Todavía estaba hablando Cuando se presentó Judas Uno de los doce Y con él Gente con espadas Y palos Enviada por los sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Una contraseña Diciéndoles Al que lo besen Ese es Deténganlo Y llévenselo bien Su pecho Llegó Se acercó Y le dijo Maestro Y lo besó Ellos le echaron mano Y lo apresaron Pero uno de los presentes Desenvainó La espada Y de un golpe Le cortó la oreja A un creado Del sumo sacerdote Jesús Tomó la palabra Y les dijo ¿Sabieron ustedes Apresarme Con espadas y palos Como si se tratara De un bandido? Todos los días He estado entre ustedes Enseñando en el templo Y no me han apresado Pero así tenía que ser Para que se cumplieran Las escrituras Todos lo abandonaron Y oyeron Lo iba siguiendo Un muchacho Envuelto nada más Con una sábana Y lo detuvieron Pero él Soltó la sábana Y se les escapó Desnudo Condujeron a Jesús A la casa Del sumo sacerdote Y se reunieron Todos los pontífices Los escribas Y los ancianos Pedro Lo fue siguiendo De lejos Hasta el interior Del patio Del sumo sacerdote Y se sentó Con los criados Cerca de la lumbre Para calentarse Los sumas sacerdotes Y el cenedrín En pleno Buscaban una acusación Contra Jesús Para condenarlo a muerte Y no la encontraban Pues aunque muchos Presentaban falsas Acusaciones contra él Los testimonios No acordaban No concordaban Hubo unos que se Pusieron de pie Y dijeron Nosotros le hemos oído Decir Yo destruiré Este templo Edificado por hombres Y en tres días Construiré otro No edificado Por hombres Pero ni aún En estos Concordaban Su testimonio Entonces El sumo sacerdote Se puso de pie Y le preguntó A Jesús ¿No tienes nada Que responder A todas esas acusaciones? Pero él No le respondió Nada El sumo sacerdote Le volvió a preguntar ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo de Dios bendito? Jesús contestó Sí lo soy Y un día verán Cómo el Hijo del Hombre Está sentado A la derecha Del Todopoderoso Y cómo viene Entre las nubes Del cielo El sumo sacerdote Se rasgó Las vestiduras Y exclamó ¿Qué falta hacen ya? ¿Más testigos? Ustedes mismos Han oído La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Lo declararon Reo de muerte Algunos Se pusieron A escupirle Y tapándole la cara Lo abofeteaban Y le decían Adivina quién fue Y los criados También le daban Debofetada Mientras tanto Pedro estaba abajo En el patio Llegó una criada Del sumo sacerdote Y al ver a Pedro Calentándose Lo miró fijamente Y le dijo Tú también andabas Con Jesús Nazareno Él lo negó Diciendo Ni sé Ni entiendo Lo que quieres decir Salió afuera Hacia el Zaguán Y un gallo Cantó La criada Al verlo Se puso de nuevo A decir a los presentes Ese es uno De ellos Pero él Lo volvió a negar Al poco rato También los presentes Dijeron a Pedro Claro que es uno De ellos Ese eres Galileo Pero él Se puso a echar Maldiciones Y a jurar No conozco Ese hombre Del que hable Enseguida Cantó el gallo Por segunda vez Pedro se acordó Entonces De las palabras Que le había dicho Jesús Antes de que El gallo Cante dos veces Tú me habrás Negado tres Y rompió a llorar Luego Que amaneció Se reunieron Los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas Y el Cenedrín En pleno Para Deliberar Ataron a Jesús Se lo llevaron Y lo entregaron A Pilato Este le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Él respondió Si lo soy Los sumos sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo No contestas Nada Mira de cuántas Cosas te acusan Jesús Ya no le contestó Nada De modo que Pilato estaba Muy extrañado Durante la fiesta De Pascua Pilato solía Soltar al preso Que ellos pidieran Estaba entonces En la cárcel Un tal Barrabás Con los revoltosos Que habían cometido Un homicidio En un motín Vino la gente Y empezó a pedir El indulto De costumbre Pilato les dijo ¿Quieren que suelte El rey De los judíos? Porque sabía Que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Iniciaron A la Inicitaron A la gente Para que Pidieran La libertad De Barrabás Pilato Les volvió A preguntar ¿Y qué voy a hacer Con el llamado Rey de los judíos? Ellos gritaron ¡Crucifícalo! Pilato les dijo ¡Crucifícalo! Ellos gritaron Más fuerte ¡Crucifícalo! Pilato Queriendo dar gusto A la multitud Le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de mandarlo A su tal Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Se lo llevaron Al interior Del palacio Al pretorio Y reunieron A todo El batallón Lo vistieron Con un manto De color púrpura Le pusieron Una corona De espinas Que habían trenzado Y comenzaron A burlarse De él Dirigiéndole Este saludo ¡Viva el Rey De los judíos! Le golpeaban La cabeza Con una caña Le escupían Y doblando La rodilla Se postraban Ante él Terminadas Las burlas Le quitaron Aquí el manto De color púrpura Le pusieron Su ropa Y lo sacaron Para crucificarlo Entonces Forzaron A cargar La cruz Un individuo Que pasaba Por ahí De regreso Del campo Simón De Sirene Padre De Alejandro Y derrubó Y llevaron A Jesús Al Gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Le ofrecieron vino Con mirra Pero él No lo aceptó Lo crucificaron Y se repartieron Su ropa Echando suertes Para ver Que le tocaba A cada uno Era media mañana Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Así se cumplió La escritura Que dice Fue contado Entre los malhechores Los que pasaban Por ahí Lo injuriaban Meneando La cabeza Y gritándoles Los sumos sacerdotes Se burlaban También de él Y le decían Has salvado A otros Pero a sí mismo No se puede salvar Que el Mesías El rey de Israel Baje ahora De la cruz Para que lo veamos Y creamos Hasta los que estaban Crucificados Con él También lo insultaban Al llegar El mediodía Toda aquella tierra Se quedó en tinieblas Hasta las tres De la tarde A las tres Jesús gritó Con voz potente El oí El oí Demafa Bactaní ¿Qué significa? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo decían Miren Está llamando A Elías Uno Corrió a Empapar Una esponja En vinagre La sujetó En un carrizo Y se le acercó Para que bebiera Diciendo Vamos a ver Si viene Elías A bajarlo Pero Jesús Dando un fuerte grito Espiró Se ponen de rodillas Un momento más Un momento más nos ponemos de pie entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo el oficial romano que estaba frente a Jesús al ver como había estirado dijo de veras este era hijo de Dios había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor de José y Salomé que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén al anochecer como era el día de la reparación víspera del sábado vino José de Arimetea, miembro distinguido del Tenedrín que también esperaba el reino de Dios se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto informado por el oficial concedió el cadáver concedió el cadáver a José este compró una sábana bajo el cadáver lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y lo tapó con una piedra la entrada del sepulcro María Magdalena María la madre de José se fijaron en donde lo ponían Palabra del Señor Pueden sentarse un momento hermanos Hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos iniciamos el Santo Tiempo de la Semana Santa empezamos meditando sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo ¿por qué hermanos? porque la iglesia quiere que nos llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Jesús hizo por amor a nosotros derramar hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación que bueno sería hermanos que hagamos vida aquello que nos enseñaron nuestros padres nuestros abuelos de guardar esta Semana Santa con un ambiente de meditación un ambiente de silencios y tanto ruido ¿para qué hermanos? para que nosotros seamos capaces de morir con Cristo el Viernes Santo es decir que muera nuestro ser pecador y que resucitemos con Cristo a una vida nueva el Domingo de Resurrección para que nosotros tengamos esa actitud de no darle cabida nuevamente al pecado y participar hermanos en el Trido Pascual los tres días previos a la Pascua del Señor el Jueves Santo donde el Señor instituye la Eucaristía el Sacerdocio donde también nos enseña la caridad que es el amor cristiano el Viernes Santo que es el día preciso hermanos en que el Señor Jesús murió el Sábado todavía no es un día de alegría es un día también de silencio de luto donde acompañamos la soledad de nuestra Madre Santísima hasta en la Vigilia Pascual que ya es verdad la víspera ya es como que si fuera el domingo el día de la Resurrección la celebración más importante que tenemos nosotros como católicos por eso hermanos hoy le pedimos a nuestra Santísima de Guadalupe que nos ayude a vivir estos días con un amor un amor dispuesto a dárselo al Señor que seamos capaces también así como Él que dio la vida por nosotros ser capaces de dar también nuestra propia vida por Él porque amor hermanos con amor se paga que Dios nos ayude nos ponemos de pie vamos a hacer hermanos nuestra profesión de fe decimos todos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la que ni se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a hijos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ahora hermanos hagamos oración en momento de silencio cada uno de nosotros va a poner en la presencia de Dios las necesidades de toda la humanidad especialmente nuestras propias necesidades Padre lleno de bondad todo eso te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse hermanos por tu Hijo Jesucristo 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 oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de jubilo diciendo santo, 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 eres cielo, santo, es el Señor santo, 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 eres santo, 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 santo voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Javier y su auxiliar Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en testación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes dense un signo de paz la paz No, 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 no Amén. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 No puede ser cualito, no puede ser cualito, aquel que lleve su color, esclava dormido, perdona la decisión, perdona de sus partas, a mi iglesia, Dios te encontró. 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 Oh, querido, si no, que te quedas feliz, bendito la bestia, bendito el Señor. 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 Amén. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Llega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia. María Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, Señor San José. Pueden sentarse los que lo puedan hacer hermanos para los avisos. Se invita a los niños de siete años en adelante para participar en la pasto infantil los días 25, 26 y 27 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones al término de cada misa. Se invita a las personas en general para participar en el Rosario de Aurora los días 25, 26 y 27 de marzo. Quedará inicio aquí en la parroquia en punto de las 6 de la mañana. Los esperamos. Se siguen ofreciendo rifas pequeñas al término de las misas de los domingos. Apoyemos para retomar pronto el trabajo de la construcción de las nuevas oficinas. En las puertas del templo y oficina parroquial y tablero de avisos se encuentra el programa a seguir junto con los horarios para las actividades de esta semana mayor. Dispongámonos a participar con fe y devoción en los misterios del Señor. Estamos todos invitados. La notaría se abrirá los días lunes a miércoles santos para que con tiempo anoten sus intenciones o traigan sus asuntos para atenderlos. Gracias. Voy a decirles los horarios que tenemos para el jueves, viernes y sábado. El jueves santo es la celebración de la cena del Señor, donde está también el rito de lavatorio de los pies. Es como les digo, la institución del sacerdocio, de la eucaristía, y también donde se nos enseña la caridad, el amor cristiano. Después, bueno, eso será a las seis de la tarde, la celebración de la cena del Señor. Terminando esa celebración está la presentación de la última cena y aprehensión de Jesús. Después vamos a tener adoración al Santísimo. A las nueve de la noche se invita a los niños para que adoren al Santísimo una hora. A las diez de la noche, los jóvenes, todos los jóvenes, pues a esa hora venían a acompañar a Jesús. Acuérdense lo que leímos ahorita en el Evangelio, que Jesús se lleva a sus tres mejores amigos, a Pedro, Santiago y Juan, a que velen con Él. Es lo que vamos a hacer el jueves, velar con Él. Ojalá puedan venir y no nos quedemos dormidos en nuestros laureles, es decir, dándoles otras cosas a importancia, la importancia que no tienen. La importancia, acuérdense, estos días, y siempre la debe de tener Dios. Después de las once de la noche, a las doce, los adultos. El Viernes Santo. A las diez de la mañana es el Diaclusis Viviente. Salida de la Capilla de San José, en la Colonia de la Trasquila, en la otra Loma. Después tenemos, en la tarde, la procesión del silencio. Se les pide ir vestidos de negro. Los hombres van a salir de la Capilla del Señor de la Misericordia. Y las mujeres salen de la Capilla de San José. A las siete y media de la noche, aquí en la parroquia, son los oficios del día, la pasión del Señor. El sábado santo, en la mañana, a las ocho de la mañana, será aquí el Rosario del Pésame a la Santísima Virgen María. Y después, en la noche, es la Vigilia Pascual. La celebración más importante para nosotros, donde se bendicen los sirios, los sirios pascuales. Para que sea sirio pascual, se tiene que bendecir ese día. Entonces, la gente está acostumbrada a traer durante el año. Mi padre, me bendice este sirio. Se bendice como una vela bendita. Pero, para que quede como sirio pascual, se tiene que bendecir solamente en la Vigilia Pascual, que es el próximo sábado, a las siete y media de la noche, aquí en el santuario. Se ponen de pie, hermanos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de que es nuestra fortaleza, hermanos, vayan en paz. Que pasen todos un buen domingo. Para los que no fueron a la procesión porque la bendición se hizo allá abajo, ahorita voy a pasar por aquí al centro para ponerles agua bendita a sus palmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!